Brava corriente es donde suena un chamamé Baila el gauchito Gil y rezamos a Itatí Donde tu payara si nos acobija Alianza de los pueblos de Guaraní ¡Ey! ¡Y ahora sí! ¡Toca! ¡Toca! ¡Pura garra! ¡Toca! ¡Llega la hora! Llegó tradición, viene a renacer Es un nuevo amanecer Jamás serás obligada Brava corriente, tú estés soñada Llegó tradición, viene a renacer Es un nuevo amanecer Jamás serás obligada Brava corriente, tú estés soñada Florece toda su selva, sustento ancestral Horas del monte, danzando un ritual Naturaleza que inspira espiritual Quiero llegar tan confundidos De miles barcos y formas extrañas Con jugos de imposición De hábitos y religión Mejor asteros llegaste hasta aquí Esta es mi tierra, mi forma de ser No existe engaño que apague la nobleza Podemos resistir Soy canto tricolor Yenda, falle, tambor La pura garra desvila En el alma de un león, de un león Soy canto tricolor Yenda, falle, tambor La pura garra desvila En el alma de un león Nuestro viaje es a través de sentimientos De creencias y valores De toda la región Un escenario donde no hay conquistadores Pasado de respeto y comunión Brava corriente, donde suena un chamamé Baila el gauchito Gil Y rezamos a Itatí Donde tú bailarás y nos acobijan Alianza de los pueblos Se para el investizaje de luz Y amor, convivencias con lo natural Tradición en la piel Una utopía a lograr Llegó tradición, llena de nacer Es un nuevo amanecer Jamás serás obligada Brava corriente, tú estés soñada Llegó tradición, llena de nacer Es un nuevo amanecer Jamás serás obligada Brava corriente, tú estés soñada Florece Toda su selva, sustento ancestral Horas del monte, danzando un ritual La naturaleza que inspira espiritual Quiero entregar tan confundidos Debibles barcos y formas extrañas Con jugos de imposición De hábitos y religión Ven forasteros, llegaste hasta aquí Esta es mi tierra, mi forma de ser No existe engaño que apague la nobleza Podemos resistir Soy canto tricolor Yenda, falle, tambor La pura garra desvila En el alma de un león De un león Soy canto tricolor Yenda, falle, tambor La pura garra desvila En el alma de un león Nuestro viaje es a través de sentimientos De creencias y valores De toda la región Un escenario donde no hay conquistadores Pasado de respeto y comunión Brava corrientes Brava corrientes donde suena un chamamé Baila el gauchito chill Y rezamos a Itantalí ¿Dónde tú bailaras? y nos acobijan, alianza de los pueblos, separan y mestizaje de luz y amor, convivencias con lo natural, tradición en la piel, una utopía a lograr, llegó tradición, llena de nacer, es un nuevo amanecer, jamás serás obligada, brava corriente, triste soñada, llegó tradición, llena de nacer, es un nuevo amanecer, jamás serás obligada, brava corriente, triste soñada.